Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 to die en el que vamos de vuelta a recoger lo nuestro ¿Qué es lo nuestro? Bueno, pues lo que perdimos fue una muerte estúpida intentando atropellar a un zombie que al final nos morimos y nos comió Bueno, el zombie debería de estar ahí Aún, claro, nosotros que vimos esa cosa azul, que la vimos como la hurraca que somos Yo lo que quería era Vale, es que ese zombie ya es más durico A ver, bien Le hemos roto una pierna ¿Do? Para, para Voy a hacer, a ver que me intenten seguir Bueno, yo repito, mi intención es intentar conseguir todas las armas del... ¿Dónde están? Todas las armas de... del exoesqueleto Por eso me estoy aquí jugando a la vida Tenemos pocas balas, ¿vale? Pocas balas he podido fabricar Joder Oh, qué bien, no te doy nada Uy, dale, sí, dale caña Vale, escudo humano No parece que sufra mucho, la verdad No, venga ¿Tú qué? Eh, ¿dónde vas tú? ¿Cero? ¡Coño! ¡Uh! Vale, vale, vale Ya, 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 ¿eh? La cosa está chunga Pero podemos, podemos Me arcaro uno Uy, 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 uy Qué diversión, ¿no? Vale, 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 vale Ya decía yo que faltaba... Faltaba uno Que había dos Bueno, tú Ven Ahora, bien ¿Cuántas balas nos quedan, colega? Veintitantas nomás Estoy como para tirarnos Vale, vale, vale El tema de... El tema de este nos sirve Bien ¡Ah, claro! El problema tuyo es que estaba... Claro El problema tuyo es que estaba muy jodido de la pierna Y vomitas ¡Muere, coño! A ver, cogemos todo lo que podamos Claro, el pobre este Estaba ahí, todo tirado A mí me ha fácil darte en la cabeza ¡Bien! Bien Vale, venga, 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 vamos Yo estoy cagadísimo No sé vosotros Pero yo... A mí me da... Hay algo aquí que sea... Ah, un perrete, ¿no? Vale, venga, venga, venga Vámonos nuestros La moto La moto está aquí, ¿no? Bien Lo primero es encontrar Nuestro... Nuestro querido... Cadáver O mochila O lo que quede Porque ahí también tenemos la moto Justamente en las dos cositas Vale, ahí tenemos el... Vamos a mirarlo Ahora vamos a tener que hacer hueco en los inventarios y demás, ¿eh? Porque ya veis que va a ser esto un cachondeo Bien Bien, 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 minigun Minigun es la... La Gatling Vamos a... Echarnos una curita Ok Por ahí no veo más cosas Pero la mochila Voy a por la mochila Vamos a enterarnos Que si no me vuelvo loco Venga, venga Aquí, 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 aquí Aquí está... Todo Perfecto Ok Estoy un poco fucker Bueno, hay que romper Lo siento De feaza Esto Esto es fuerte Esto usamos Esto de feaza No, no quiero Pero es que no me queda otra Nada No vemos a nadie Que venga No No, que estoy escuchando un montón de gritos Y ya me estoy cagando Eh... Tesoro Yenifel Te voy a salvar la vida Pero no sé por qué Esto lo vamos a tirar No nos hace falta ahora Bien Cogemos esto 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 te vas a quedar ahí Creo yo Esto te voy a despedazar Eh... Esto te vas a... Te lo voy a... No, no, no No, no, no Esto... Joder, tío Vamos a la moto, tío La moto está... Mira, antibiótico Lo vamos a tirar Esto voy a coger O intentar repostar Ok Vamos a guardar esto Porque no nos hace falta aquí Eh... Bien, bien, bien Qué más, qué más, qué más Vamos a ver Qué más podemos coger aquí Es que esto es básico ¿Vale? Es decir, esto no... Esto hay que cogerlo también Vamos a dejar cosas de esto, tío Esto tengo un montón Esto sí es verdad Que a lo mejor me he podido hacer falta Usamos esto también Venga Vamos a usar otro de esto Y ya podemos cogerlo Y esto lo vamos a dejar aquí No, no Es que coño Esto es fuera, joven Tontería Es un montón, ¿sabes? Eh... Y ya está, creo yo ya Que es que no... Mmm... Qué tiro, coño A lo mejor un cojo esto Y dejo el tiro esto O sea, no hay un montón de gritos Me estoy poniendo nervioso Bueno, venga Este... Creo que fue el que vimos, ¿no? Sí Y ahora había otro Que hemos visto Por otro lado Vamos a hacer una visual A la redonda Ay, 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 hay otro Qué coño Qué susto me ha dado El maldito feral Menos mal que nos lo hemos cargado De pura chorra Juntito He cogido las balas, ¿no? Vale Menos mal que nos lo hemos cargado En plan Dertiri ¿Sabes? Con un tiro en la cabeza Que si, ¿no? Nos hubiera dado por culo Hasta... Oh, oh Fuera Y esto Coño, coño, coño Oiga, largo de aquí Estoy escuchando vomito Y gente corriendo Y... Va, va, va Ya, ya estamos bien Ok Vida bien Todo bien Hemos conseguido Dos... Dos exos... Bueno Más parte del exo Bueno, ahora vamos a ir tirando Un montón de cosas, ¿eh? O sea, porque es que Tenemos el inventario Petadísimo Estos son tanques, ¿no? Hombre, los tanques Esos esqueletos no nos dan Pero parte de la ametralladora O porquería de esta A ver Beber ¿Puedes beber? Sí, venga Esto es importante Y tú Eres el candidato One... Number one Para irte a la mierda Bueno Visual, visual, visual Vale, aquí hemos dejado Lo tal Sí, vamos a ir dando vueltas Así Sin alejarnos mucho De la zona normal ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí, hombre? Vale, vale, vale Le está dando ya El estrés a la pipa, ¿eh? A gritar A mí El sistema me parece bien Pero cuando empiezas a jugar Al principio, ¿sabes? En plan Uh, empieza el apocalipsis Zombies Te dejan ahí Y tú estás medio loco A ver Comprensible, ¿no? Pero... Después del día 80 Tenemos un rodaje ¡Eh, eh, eh! No sé qué ha sido eso, ¿no? Pero es que yo he visto ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre, coño! ¡Uy! ¡Uf! Ya, ya, ya Yo veo el feral Y me hago popor Encima Porque ese es a saber La hostia que nos puede meter Y dejarnos tibios Porque ya no tengo Aquí no tengo armadura Petona Aquí voy con el tema este De... De material peligroso Que eso se... Ah, ¿eh? Una tienda ahí a la... No será la tienda Del otro capítulo Sí, en la tienda Vale, vale Estoy volviendo Ok, pues vamos a ir a por esta parte Entonces Vale, la vida La vida, la vida La vida Venga Usamos Vale Se me ha bugueado un momentito Pues nada, esto es fácil Cuando se nos buguea Hay que salir del juego Pero salí, salí aquí ¿Vale? Así que voy a salir Y voy a volver a entrar Porque si no Cuando no sale ese bug De la consola Hay que salir del juego Del todo Y volver a entrar Ahora sí que voy a... Voy a entrar Otra vez voy a salir Voy a entrar Y ahora seguimos Bueno, ya estamos aquí Me estoy muriendo Y con... ¡Coño! No te pongas a... 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 Imaginaos que me cargo la moto De un achazo Esto es un peligro Bueno, venga Vamos a seguir con lo nuestro Objetivo Vuelvo a decir Necesitamos piezas De las armas Que queremos Hemos conseguido Una parte Eh... Vale, espérate Recuento Recuento, recuento, recuento Minigun stock Exotraje Y nada más por ahora Bueno, el minigun stock No, no Y parte Y mira como está pegando Mira, mira como estoy Con el inventario puesto Y está pegando Eh... Y flametower parts O sea Muy, muy, muy bien Eh... ¡Cojones! Deja de pegar Bueno, venga Vamos a seguir con lo nuestro A ver si seguimos No lo sé No se acabó ¡Eh! Está muerto Ah, esto es zona Radioactiva Pero normal Ok Vale Eh... No me he curado O es coña mía Va Va, que te den Bueno Exploración Visual No parece que se vea nada Así No, aparte Con esa Con ese verde Que nos ponen No No se ve nada Hola Quisiera pasar Gracias Ven Mucho ojo Por esta parte Que puede haber Una Otra cápsula Dehesa En cualquier lado Hay que tomárselo Con calma Eh Sin prisa Pero sin pausa Vale El drop Uy Se nos ha quedado Aquí Cuyo Concelado Ya sabéis Que por aquí El rendimiento No es que sea Lo mejor del mundo Vale Estamos girando Nos vamos Corremos Que teníamos Zombies detrás Y vamos ya Acelerando Y sortando Acelerando Y sortando Uy 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 Que Escuchaba Que alguien Corriendo No Mira Por acá No Parece Que claro Ahora con esto De que Nos pueden salir Por aquí Cerales Te cagas Vivo A ver Ahí hay Vicargo Un oso Zombie Vale Poca broma Con el oso Zombie Poca broma Os lo digo En serio Coño Con el Life Ah ¿Ya te has cansado? Uy Pues ya está Venga Exoglobe Mira Pues bien Hemos dicho Que tú eres El Tal Pues ya está Y tú también Necesito Estas Balitas Que creo Que no las tenía ¿No? No Bueno Y el dinero Este Creo que también Te vas a ir a la mierda Un poco No por nada Sino porque Tengo millones Soy Rockefeller A ver Visual Vale Estamos volviendo Hacia atrás No Mi vida Me voy a volver Loco Con tantas cosas Que no me está pendiente Eh Beber No 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 puedo Beber Me he quedado Ahí Que no me termino De curar Ya ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que va por mí? Hijo puto Mire, mire, mire Ahí Otra cápsula Yo creo que Lo perderemos De aquí A que Ok Vale De hecho ya tenemos Pero ya sabéis que Bueno, mira El casco militar Aquí te queda Lo tiramos Y esto también lo vamos a tirar Tengo ya bastantes Colegas Vale, vale Estamos teniendo suerte En este capítulo Estamos consiguiendo Bastantes cositas Vale Ya por ahí Nada Coño Que era un zombie De esos Caninos Afuera Afuera Largo Eh Por aquí Nada 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 De nada No No parece Vamos a pararnos Remiramos el mapa Vale Si Estamos Adentrándonos Más Profundamente Cosa que es lógica Porque si Aquí si es verdad Que hay un montón De ¿Cómo decir? Que casi todo el área Es de este estilo Del bosque Todo hecho polvo Ahí 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 Porque en el otro lado Al oeste Que ya lo vimos Al principio Más o menos Al principio del monte De que hicieran Estos cambios Claro Ahí es más difícil Encontrar esta zona Boscosa Ese Ah Lo vamos a nuclear Otra Hay otra 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 cápsula Perfecto Si Muy perfecto Pero me está dando Bala Nada más Me cago en Tocasta Oh Todos son Zombia Bueno Cohete No diré que no Venga Vamos a ir pasando Uh La vida Oh Otra vez Vale No me digas que ahora No voy a poder Uh Traje Tío Uff Como nada Me voy a salir otra vez Voy a volver a entrar Venga ya Ya Le he metido El esto Puentepeche y Esparda El botiquín Venga Otro Hemos ganado un hueco Vámonos Hay que seguir Con nuestra exploración Necesitamos Completar Que mínimo Completar La minicam Completar El botiquín Mapa Completar Vale 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 Que mínimo Completar La minigam Completar El tema Este de Lanzallamas Oh Que guapo Lanzallamas Por Dios Bueno Ahí está Un filipolli Un bombarle No vemos Nada Tanque Nada Nuestro objetivo Completa Todo tipo De Arma Nueva O sea Arma Del exoesqueleto El exoesqueleto Lo tenemos Vale Eso es Aunque Vamos a seguir Cogiendo piezas Uy Me viene aquí Un Amigos Vale Seguimos mirando Pero claro Tío Yo quiero Tener una Gatling Yo quiero Tener un Nesto Un Lanzallamas Tener todas esas cositas Joder Tienen pinta De estar muy guapo Pasa que esto Ya veis Es un trabajito De De Chinitos Uy Que eso Creo que era un Feral ¿No? Si Eso es un Feral Ay Dios mío Vayámonos De aquí Vale Seguimos Curándonos Vamos a seguir Mirando Aquí termina Tío No Hostia Colega Corre Que tenemos Un pesado Seguimos Observando Vamos bajando Ahora de la moto Y a ver Pero porque el mapa Me sale En el quintísimo Pino Hostia Es que estoy Justamente En la Esquinita Vamos Ya del mapa Pues media Vuelta Señores Uh Feral Corre Vamos a ir Bordeando Por aquí A ver Si por aquí Nos hubiéramos Saltado Algo Corre Yo es que Veo un Feral Y Me cago Encima Vamos Es una cosa Que no puedo A ver si hemos Recuperado un poquito Ahora de Ahí Nada No 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 Temperatura Ya estamos Cogidos Otra vez De temperaturas Venga Paso Bebemos No podemos Beber Pues nada No Es que Me he metido Un montón De bebida Antes De grabar O sea También fallo Mío Hay que venir A esta zona Con sed Vamos a mirar Un momentito A ver Como vamos Vale Claro Yo creo que Como estoy Bordeando Y mirando Y aquí Ya queda Poquito Entonces ya Sería mirar Ya más Por abajo Ok Vale Venga Vámonos Al sur A tope Vamos a mirar Esta parte También La zona Radioactiva Está guay Está guay En el sentido De Uff Extensión ¿Sabes? Estás ahí Que hay Bicho Muy peligroso Es la zona Más peligrosa ¿No? Por así decirlo Pero no sé Hay algo Que le falla Hay algo Que Me falta Algo Para ser Una zona Jodidamente Genial Vamos Creo yo Bueno Esto es Lo que movimos Antes Supongo ¿No? Uy ¿Esto qué? Horda Enfermeril Ah Bien Bien Me ha partido Una pierna Desde la moto Sí Sin botín Pues nada Tenemos una pierna Rota Y creo que No tengo Materiales Para curarme Así que Estamos un poquito Jodidos Hola No te cruces O sea No te pegues Con todo Esto está Ah Sin tocar No sé Que lo he cogido Pero para antes Vámonos Que nos vamos Seguimos Al sureste Vamos a mirar Ahora nos vamos A hacer un pequeño parón Cuantito que yo me vea mejor Sí Esta zona parece que está más despejadita Nos paramos un segundo Que no nos esté siguiendo nadie Sin que yo me haya dado cuenta Vale Creo que hemos cogido Flametower Barrel Pues tenemos ya parte El Barrel Y no sé si algo más Así que Vamos a coger Vamos a mirar El mapa Sí Vamos a mirar para abajo Y vamos a ver Vamos a ver A ver si entre todo esto Se ve algo Nada de nada Nada de nada No Por aquí Ahora mismo Nada Oye Te puede dejar de Nada Sí, sí Yo a veces soy muy cabezón Que quiero pasar por el mismo lado Cuando no Cuando no se puede Pero soy así En fin Pues la verdad Que esta creo que es la exploración De las más productivas Si os soy sincero De las más productivas Vamos Esperemos que no Que no pase algo Me caiga un meteorito Me muera Cosas así Que suele pasarme A veces Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ay, bien, trepa acá, nena. No sé qué coño era. Ah, bueno. Exoglobe. Fue muy bien. Ahí hay otra. Aquí, 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 aquí. ¡Mierda! Venga, venga. Si lo hacemos bien... ¡Coño! Lo hacemos bien. ¡Una mierda! ¡Bien! ¡Jone! Bien. Bien joven yo estoy ahora. ¿Ahora qué hago? Eh... Tiro, ¿qué tiro? ¡Coño! ¡No le metas el tiro! Venga, ha desaparecido. Me cago en... Me cago en la mano. Bueno, pues nada. Oye, ¿dónde está mi moto? Ahí. ¡Uf! Un montón, coño. Aquí... Uno... Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. De verdad, muy mal estamos, ¿eh? Me voy a tener que pirar ya en poco. Bueno, hemos ganado un hueco más. Perfecto. Eh... Esto más. Estoy muy mal con el tema del calor. Fatal. No, me hace más exo de los cojones de esto, no me hace falta. Y... Hemos dicho que ese... Este está cogido, pero ahí hay otro. Y ahí hay otro que creo que también está cogido. Pero yo me vi ya, ¿eh? Nah. Ya mismo me vi ahí porque... ¿Cómo deciroslo? Me estoy acalorando ya de una manera acojonante. Y no es plan... Vale. Nos vamos ya a volver... ¿Cómo volver? Pues... Al este a tope. Pues venga. Nos vamos ya al este. Y vamos a ir dejando ya... Este capítulo... Por hoy. Porque está claro que... Hemos conseguido bastantes cositas. No sé si vamos a poder completar algo. Creo que no. Que me falta a lo mejor una pieza. A lo mejor... No sé si del... Del lanzallamas. O algo así. ¿Sabes? Cositas muy estúpidas. Vamos a ver esto. Cositas muy ojo, ¿eh? ¡Uy! Ya está. Ya tenemos algo. Tú mismo. Mierda. Y... Quema, 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 quema por aquí. Con mucha tela. Tú, mierda. No, qué coño. Tú, mierda. Perfecto. El lanzacohete creo que ya lo podemos hacer. Lanzacohete lo podemos hacer ya. Así que... De putísima madre. Y no sé si a ver... Les pillo más piezas. No sé si a lo mejor pudiéramos hacer algo más. No lo sé. No lo sé. Vamos a... Vamos a ser cautos. Y vamos a ver si pudiéramos hacer algo. Eso sí. Me estoy muriendo... Muy fuerte. Vamos a... Vamos a... Que no... Que la emoción no me... No sea mi ruina, ¿eh? Vámonos ya de aquí. Uy, qué asco. De verdad. Esos zombies me ponen enfermos. Perfecto. Perfectísimo. Bien. No. Coño. Al este no. Al oeste. Me he equivocado. No, coño. Otra vez al este. West. West. Qué cagada más grande. Joder, la mía. No confundirme el este con el oeste. En fin. Cosas mías. Vámonos de aquí. Corre. Luego... Me pasa... Hostia, soy una caja de municiones, tío. Pero es que me tengo que ir ya. Luego me pasa lo que me pasa. Que... Que me quiero sacar luego sangre. Sangre. Para sacar más botiquines, ¿no? De estos grandes. Y se me queda esa anemia. Brutísima. Brutísima, pero brutísima. Hombre, lo bueno es que os digo una cosa. Subí. Os siento esto con la ensalada, ¿eh? La ensalada es brutísima lo que sube. Y aparte, tenga... Que tiene al menos toda la bebida a 100%. Bueno, pues te come. Sigue comiendo ensalada, ¿sabes? Lo importante es que... Lo importante es el tema de... ¿Esto cómo está? Vale, esto ya lo miré, ¿no? Pues venga, vámonos de aquí. Vámonos a la mierda. Y la ensalada te sube el bienestar que da gusto, tío. Es de las mejores cosas. Que yo creo que... Si no de las mejores, es la mejor. Porque, claro, si quieres subir el wellness rápido... No te sube mucho. Te sube un poquito de los dos. No te sube mucho. De tanto saciedad como de... De sed. Está hambre y sed te quita. Pero no mucho. O sea, que puedes estar comiendo un montón. Y eso, eso es lo que mola. Bueno, eh... Estamos ya... A puntito ya de meternos ya en zona... Oh, sí. Uf, ya está. Se acabó. Se acabó. Venga. Sí, sí. Tenemos... Que tenemos tal. Tenemos mucho calor. Eso es lo lógico de aquí. Pero ya... No tenemos ya problema. A ver... Coño, ¿qué era eso? Un susto, coño. Todos los bichos me quieren matar. Vale, vale, vale. Mapa. Ok, media vuelta. Y ya... Nos piramos de aquí. Así que nada, gente. Hasta aquí el capitulillo de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis. Si es así, clic en me gusta. Suscribiros al canal. Compartir el vídeo y comentar. Si sabéis... Si sabéis, bueno... El tema del proyecto Z lo voy a mirar. Porque me lo habéis comentado varios. Que miras ese mod. Os voy a mirar a ver qué tal está. Mi idea es mostraros estas armas. A ver si pudiéramos cogerlas todas para la siguiente horda. Y ya termina ahí. Esa es mi idea. Esa es mi idea, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos. Me habéis dicho el proyecto Z. No sé si retomar el arc. Porque hace eones que no juego al arc. ¿Vale? Y no sé si retomarlo. Lo mismo lo hago y eso. Y os lo muestro otra vez. A ver qué es lo que hayan puesto. Bueno, primero tengo que aprender yo. Y a ver cómo lo hacemos. Pero bueno. Eso estoy hablando por hablar. A ver qué os parece si... Comentadme qué os parece. Que vuelva a retomar un poquito el arc. El nuevo mod. Vamos a ver cómo es. Pero ya es un boi. Debería también recuperarlo. Que lo dejé abandonadísimo. Para centrarme mucho más en el 7 to die. Porque también me pilló una época en la que no podía grabar mucho. Uff. En fin. Tengo a vosotros sugerirme. Que es lo que os gustaría que subiera. Pero juego de demasiado miedo, ¿no? Que ya me cago encima. Así que bueno, gente. Lo dicho. Yo me piro ya para casa. Y ya os mostraré... A ver qué es lo que tenemos en el siguiente capítulo. Hasta otra.